¡Que viva la cumpleañera! ¡Bravo! ¡Que viva la cumpleañera! ¡Eso es! A ver, a ver, señoritas, por favor. Uy, uy, la policía, la policía. No pasa nada, no pasa nada. Señoritas, por favor, con el debido respeto, autoridad, Ejército Nacional Ecuatoriano, aquí haciendo los trabajos de prevención. Estamos en toque de queda. Por favor, señorita, le vamos a pedir de respeto. Se retire. ¡Ay, por Dios! Déjese de fastidiar. ¿Por qué la molestia, señores del Ejército? ¡Ya basta! Señorita, por favor, le estoy diciendo en nombre de la República Ecuatoriana, el Ejército Nacional, que ejerce aquí sus trabajos. Le voy a pedir, no estamos en hora, estamos toque de queda, retírese a la casa. No me alce la voz. No me alce la voz. Miren cómo me grita. No le estoy alzando la voz. Está gritando este señor. ¡Qué atrevidos! ¡Qué abuso de poder! Por favor, le voy a pedir que... ¡Ay, no me tocó, me tocó, me mató, me golpeó, me acaba de golpear. Maltrato, maltrato infantil, abuso de poder. Pero no es ningún abuso de poder. Ni siquiera le he tocado. Oiga, pero... ¿Qué pasa? Ay, ay, ay. No, ya no, ya no quiero. Lo voy a denunciar, lo voy a meter preso. Ahora va a saber. ¿Quiere saber mi poder? ¿Quiere saber mi poder? Se va a dar cuenta, señor. ¡Qué abuso, amor! ¿Sabe qué? Mejor que venga el refuerzo, el gringo este de Estados Unidos, a ver qué puede hacer. All right, all right, ok. Estar aquí presente. ¿Y ahora quién vendrá a fastidiar? Mi compañero dice que usted está teniendo una actitud un poquito nociva. No, mi estimado oficial. Nosotros no estamos haciendo nada malo y tampoco estamos dañando el asunto acá. Nosotros vamos a obedecer lo que usted diga. ¡Puta, mamá! ¡A puta que muy viva! ¡A puta que muy viva! ¡Qué bueno, mi querida señorita, que además la veo muy guapa. Es que a veces se me cansan las piernitas y se me aflojan las piernitas. Y si me carga, mi querido oficial, cárgueme y lléveme hasta la casa o a su casa. ¡Cómo rápido, olvidan, ¿no? La semana pasada estaba comiendo cuy aquí nomás en la Foch. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia!